Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a este pleno, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria del célebre hispanista Trevor J. Dabson, que falleció recientemente. Desde aquí, nuestro reconocimiento para este gran historiador inglés que divulgó mundialmente la historia de nuestra localidad en su libro Los Moriscos de Villarrubia de los Ojos. Gracias. 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 Antes de iniciar este pleno, esta primera convocatoria del 31 de enero de 2020 a las 8 de la tarde, quiero decir que el concejal Alberto Valdelomar del Partido Popular se ha excusado porque no puede asistir a este pleno. Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Y vamos con el primer punto del día, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión del 29 de noviembre de 2019. El pasado sábado acudimos, como anteriormente ha comentado Sergio, acudimos a Madrid a la Feria Internacional de Turismo FITUR en el día de la provincia de Ciudad Real, representando a nuestra localidad y dando a conocer mundialmente nuestro fandango de Villarrubia, de la mano de la agrupación folclórica Señora de la Sierra, a la cual desde aquí quiero agradecer su colaboración. Gracias. 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 ¿Cuánto ha costado el vídeo que se ha editado en FITUR 2020 y qué empresa lo ha realizado? El vídeo ha costado, que ha hecho en el equipo de gobierno este ayuntamiento para promocionar FITUR, promocionar turismo y llevar el fandango de Villarrubia, ha costado 605 euros. El que hicieron ustedes el año pasado costó 1.149. El gasto en publicidad hemos gastado 520. Lo que gastaron ustedes el año pasado, 1.059. La diferencia entre usted y nosotros, hemos ahorrado 1.083 euros. No he dicho en ningún momento que vuestro voto no fuese austero, que no fuese real. He dicho que el nuestro lo es. No es lo mismo. He aceptado una cosa que negar la otra. He dicho que el nuestro lo es, no que el vuestro no lo es. No sé si está grabado. No sé si está grabado. Exactamente. Y está grabado por todo y el audio. No. ¿Alguna pregunta más? No, muchas gracias. Pues, por nuestra parte, agradecerle la asistencia a este pleno y muy buenas noches. Buenas noches.